Hoy en Mañaneros vamos a descubrir cuáles son los beneficios que nos regala el delicioso dulce. Además descubriremos la vida de Amparo Guillén. Y vamos a conocer a fondo lo que los hombres no se atreven a decirnos. Esto más muchísimas sorpresas y diversión sólo aquí en Mañaneros porque todo es más rico en las mañanas. Arrancamos ya la programación de este día jueves sensacional con todo el ánimo, con toda la energía. Y ya en el estudio están nuestras hermosísimas compañeras y el querubín. Chicos, muy buenos días. ¿Por qué no me dice el hermosísimo querubín a mí también? El querubín. Las hermosísimas y el querubín. Dígame también el hermosísimo querubín. Arrancamos ya por fin con este programa con mucha energía. Se vienen, se vienen muchas cosas en Mañaneros. Diversión, entretenimiento e información. Así es, mi quiero. Y aunque seas la minoría, no te preocupes porque hoy vamos a conocer obviamente también qué es lo que piensan los hombres. Me parece muy interesante y vamos a tener cuchicheo Mañaneros. Vamos a tener un montón de cositas más. Así que no se me vaya chico palar. Cari, buenos días. Muy buenos días, mis queridas Mañaneras. Compañeros, buenos días. Plaquita, te olvidaste de decir que el día de hoy estará reemplazando a nuestro querido gordito en la cocina. Es porque la Plaquita se adueña de la cocina de nuestro bello gordito. Es que nuestro gordis no pudo venir. Le mandamos un beso muy grande, pero la Plaquita... Yo había... Yo sí decía, ¿cuál de los tres eran? Y esta... Obviamente tenía que ser yo porque fui la más indicada para esta cocina. Porque como dice el gordo, ya vas dando flaca. Eso. Pero flaca usted no va a cocinar, usted la va a limpiar, la va a limpiar. Por favor, para que cuando venga el gordito sí puedas tener y cocinar algo rico. Está bien, yo hago de todo, ¿ah? No me importa. Muy bien, pues así vamos a arrancar como siempre con toda la energía del mundo. Así es, mis señoras, mis señores. Vamos a hablar en este momento, vamos a ver una nota del dulce. ¿Qué opinan del dulce? Siempre nos han hablado mal de este... Sí, yo siempre pienso, le digo al Paola, no, los dulces, sus dientes, las piches, así es. Mentira, solo le digo. ¿Qué tanto les gusta el dulce, chicos? Perdón, ¿vos? ¿Qué dijo? ¿Qué tanto les gusta el dulce a usted? A mí me fascina. ¿Ponle del uno al cuánto? ¿Del uno al diez? ¿Del uno al diez, Karen? ¿Cuánto le gusta el dulce? Cuarenta. Cuarenta, cincuenta, cien. Cien, cien, el dulce. Pero el problema es que estos dos fitness no pueden darse lujo, en cambio yo sí, entonces yo me como lo que ella y el no, amiga, porque por lo menos dos veces a la semana lo puede secar. ¿Cómo? Yo lo que tengo problema es que me gusta tanto el dulce que yo no puedo abrir un paquete de galletas sin acabar. Es la ansiedad, no puedo. O me abro un chocolate y tengo que acabar, pero yo no sé si eso se da un bordisquito igual, nada. O sea, ustedes se cuidan bastantísimo de las grasas y todo, pero del dulce no hay cómo. O sea, no, pues de las de todo, porque si no, no sirve. O sea, no sirve de nada ir al gimnasio y comer como loco y dulces y carbohidratos. Pero todo, todo en poquito está bien, todo está bien. Y por eso mi querida cae el cuéntanos, cuéntanos. Pero mi querida mañanera, yo todas las mañanas desayuno un dulce. Y luego les cuento, pero bueno, Cami. Yo puedo decir, desayuna crema de ovellano todos los días. Para ponerle celdinos. Se desayunan dulce que después se va a trabajar. ¿Y sabe qué? Por eso la flaquita tiene esa hiperactividad y que no puede más y que no puede más. A ver, vamos a ver cuáles son los beneficios del dulce. No puedo, no puedo. Vamos a ver. No puedo, no puedo. Si bien conocemos el más rico sabor del dulce, también estamos conscientes que su consumo en exceso es muy perjudicial. Pero si lo consumimos con toda la moderación del caso, este incomparable sabor nos puede regalar algunos beneficios. Sí, los postres no solo nos dan felicidad, sino que también tienen otras ventajitas para nuestra salud. Presta atención y toma nota. Los dulces te alegran la vida, te ponen activo, es decir, te dan mucha energía. Además, necesitamos glucosa ya que es parte de nuestra salud. Por otro lado, los dulces mejoran nuestro humor. Pues al comerlo, la feniletamina que contienen, hacen que nuestro cerebro secrete serotonina y endorfinas que nos producen sensación de bienestar. El dulce es el primer sabor que probamos al nacer, ya que está presente en la leche materna. Instintivamente asociamos este sabor con las madres y es el primer nutriente que entra en nuestro cuerpo. Así que dañino, está claro que no es del todo. Su carencia aumenta el apetito y hace que entre en escena de ansiedad, algo que se aprecia bastante bien en las dietas estrictas. Recurrir a una dosis diaria de glucosa, bien sea en repostería o fruta, permitirá que cada vez que vayamos controlando mejor nuestra ansiedad. Además, ayuda a conciliar el sueño. Sí, es que tiene un efecto relajante aunque no lo creas. De hecho, muchos médicos recetan como remedio más natural una dosis pequeña de azúcar antes de dormir para no caer en el insomnio. Y por último te cuento que el azúcar sirve a la sangre, al hígado y a las neuronas. Tiene muchas frentes que cubrir para la correcta circulación de la sangre y funcionamiento del cuerpo. Así que no podemos privarle de una dosis moderada diaria de dulcecito a nuestro cuerpo. Ojo, recalcando, siempre y cuando sea con toda la moderación. Entonces, vive de una manera más dulce. Para Mañaneros, Alejandra Vélez. Ayuda a la circulación de la sangre. Miren nada más, en verdad había datitos que yo no sabía. O sea, todo era como no. El dulce hace mal, como les dice el dulce de caries, tal, tal, tal. Pero no, señores, también es bueno. Y nos pone muy contentos. Eso es algo importante. Nos pone muy contentos y por lo general nos pone de muy buen ánimo. Como dije, hace un instante hay que comer de una forma moderada el dulce. Porque así como tiene beneficios, también tiene cosas que no son muy buenas para la salud. No solamente para el físico, para la salud en general. Sí es, las endorfinas son buenas, pues las ponen alegres. Por eso se regalan chocolates. Cómase un poquito y todo. O sobre todo también aquí están mujeres que se deprimen también, que cogen el helado y el chocolate. El bote, ¿no? Para ponerse a subir, pueden salir alegres. Es que a uno le gusta sentirse como mi pobre angelito. Echarse en la cama y ver la película y comer el helado. Bueno, pero todo extremo es malo. Así que vamos a cambiar de tema. Póngame otra música, por favor. Y usted va a empezar. ¡Yay! Bueno, aquí arrancamos. Somos lo que comemos. De eso no hay ninguna duda. Nuestro estado físico y mental y nuestro bienestar en general dependen directamente de la dieta habitual. Según el tipo de alimentación que sigamos regularmente, seremos más propensos a tener un buen o un mal estado físico. Según se ha explicado en varias ocasiones y de lo cual ya estamos conscientes. Por eso hoy te voy a contar cuáles son los alimentos que te van a ayudar a mantenerte siempre joven y a alargar la vida. Comencemos. Aceite de oliva. Su consumo diario te ayuda a mantenerte en un estado físico óptimo. Contiene una gran cantidad de polifenoles, antioxidantes con propiedades beneficiosas para el sistema cardiovascular. Además tiene vitaminas A y E beneficiosas para la piel. Granos enteros. Ricos en propiedades antioxidantes, vitaminas y fibra. Reducen el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Tienen propiedades anticancerígenas y mejoran la digestión. Chocolate negro. Es uno de los alimentos antioxidantes más conocidos. La catequina, epiquetaquina y prositaninas ayudan al organismo en el sistema circulatorio y sistema nervioso logrando un bienestar pleno. Y de estas sí que tienen el chocolate negro. Yogurt. Ayuda a mejorar el sistema digestivo, minimizando los problemas intestinales. Tiene grandes propiedades beneficiosas para la piel, evitando el envejecimiento prematuro. Vino tinto. Sí, vino tinto. Esta bebida activa los genes de encargados de evitar el envejecimiento celular. Así que consume una copita diaria. Salmón. Es uno de los pescados más ricos en omega 3, cuyo poder antioxidante es enorme. Tiene propiedades que mejoran la calidad y aspecto de la piel, ayuda a combatir el colesterol y minimiza los problemas de corazón. Nueces. Nueces, ricas en fuente de grasas insaturadas, omega 3, vitaminas, minerales y antioxidantes. Arándanos. Fuente natural de polifenoles, vitamina E, C, hierro y magnesio. Tu sistema inmunológico te lo agradecerá si añades estos frutos a tu dieta. Tomates. Son un protector solar natural que ayuda a mantener la piel joven. Además, contienen licopeno que ayuda a prevenir las enfermedades del corazón. Brócoli contiene sulfaranano, que trabaja para prevenir los daños del paso del tiempo en nuestro cuerpo, eliminando los radicales libres. Es uno de los vegetales más ricos en vitaminas y minerales. No dudes en incluir estos alimentos saludables, que además de mantenernos joven, nos ayudarán a sentirnos activos y saludables cada día. Para Mañaneros, Alejandra Vélez. Y con toda la alegría del mundo, le damos la bienvenida a nuestros queridos auspiciantes al mejor programa. Mañaneros, Volta Regue Mujer, la alegría de moverse. No, la marca de belleza número uno del mundo. No, bienvenidos sean y aquí arrancamos Mañaneros. Vamos a hablar de estos alimentos. Venía pensando, ¿qué ibas a decir? No, es para bajar de peso. No, no te va a rayar. En todos los casos no funciona. Nos sirve. Todos esos alimentos que pudimos ver, como el aceite de oliva, el tomate, yogur, arándanos, vino. Muy bien, varios. Amiga Mañanera, usted aproveche que la señal de TVC es en HD. No sirve, acaba de decir. Usted lo está juzgando en su pantalla y HD. Si sirve o no sirve esos alimentos que dice que consume, mis compañeras. Yo sí los consumo. Yo no. Claro, hágalo en su vida, que ve. Sí, la consuma. La flaquita al menos la copita de vino sí la consuma. Pero no una chiquita, no, un poquito más. Pero la copita es una pecera, dice. Sí, la pecera es así. Bueno, ¿qué les parece, chicos? Y los invitamos a ver Mundo Rosa, a ver qué se viene. Así que presten mucho gusto. Vamos a verlo, vamos a verlo. Vamos a ver qué nos tiene el Mundo Rosa. Vamos a tomar de Mañaneros y llegó este segmento que nos gusta mucho y es Beyes. Estoy aquí con Dianita Ruiz. ¿Cómo estás, mi querida Dianita? Hola, Karina. Bienvenida a Mañaneros. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar un tema interesante, no solamente por belleza. Vamos a hablar lo que es la desilación. Hoy traje una paratología excelente que es Alma Láser Soprano, que es un láser de diodo. ¿Y cómo nos va a ayudar a quitar esa inflamación, irritación, vellos encrustados? O sea, hay muchas cosas que a veces a nuestros pacientes les sucede por mala rasurada o utilizar cera que te arranca la piel y eso provoca una inflamación, una irritación, como les comentaba. Y lo vamos a tratar más en forma médica hoy día. No lo vamos a hablar solamente por belleza. Ah, perfecto. ¿Esto es un láser? Este es láser de diodo. Ok. Es un láser que es la última tecnología para lo que es eliminación de decho. Ah, perfecto. Y cuéntanos qué es lo que vamos a hacer con la modelo. ¿Cuál es el paso a seguir? Primero programamos, programamos porque la paratología tiene la función de poderlo hacer a hombres y a mujeres. Ah, perfecto. Entonces programamos la zona que vamos a tratar con la mujer, limpiamos previamente el área, vemos que esa área no esté inflamada, no esté irritada para poder hacer el tratamiento. ¿Qué pasa si el área tiene muchos lunares? ¿Se puede trabajar o no se puede trabajar? Bueno, normalmente si lo vamos a hacer en la axila no va a suceder eso. Puede darse en el rostro o en el pecho, pero no va a afectar porque vamos a irnos justamente por la parte alrededor del lunar y no lo vamos a tocar. Mira, ya limpiamos, hicimos una previa rasurada porque es importante que esa área esté libre de vello para que penetre el láser y llegue a la raíz donde crece el vello en el bulbo. ¿Pero solamente tiene que estar rasurada o podría estar depilada con cera también? No, no podemos arrancar de raíz. Recuerda que la cera o las cremas de depilatoria la arrancan de raíz. Yo tengo que dejar una vía, un conducto para que pueda pasar el láser y llegar para ir eliminando paulatinamente. ¿Qué quiero decir esto? Yo hago una sesión al mes, solo una al mes, que normalmente te rasuras o te afeitas una vez por semana. Y donde eso te ocasiona una irritación. Aquí lo hacemos una sola vez al mes y vamos eliminando la melanina del vello paulatinamente. Ok, y en cuestión de dolor, ¿puede afectar un poquito, no afecta, es muy tranquilo y relaja? La veo bastante tranquila. Primero que no duele, el láser no duele. Hay zonas mucho más sensibles, como un bikini, como un bigote, que de pronto el umbral del dolor de la persona puede ser que sienta un poquito más. Porque lo que siente es como un aloncito, nada más. Terminamos lo que es axilas y nos vamos a hacer faciales. ¿Qué tan importante para las señoras ahora, las mayorcitas, que les molesta ese vello por la parte hormonal, les salen vellos a nivel del mentón, a nivel del bigote y que esto es fastidioso y molestoso? Perfecto. ¿Y qué es lo que podríamos hacer, por ejemplo, si yo tengo unos vellitos que en realidad no son negros y son rubios? ¿Estos se pueden eliminar o no se pueden eliminar? Se pueden eliminar. Lo único que no podemos eliminar son las canas, porque las canas ya no tienen lo que es la melanina, entonces por eso no se trabaja en lo que es canas. Sí, qué importante. Yo he tenido pacientes que han llegado hasta con unas manchas súper agresivas. ¿Por qué? Porque se han arrancado la piel y han provocado estas irritaciones, esos granitos que le dejan marcas a la piel. Perfecto, negrita. Sí, le comunico que estoy con gafas. Están utilizando un láser, mi querida negrita. Y obviamente, negrita, por protección, me lo quiero. Para que vean, la negrita dice, ¿qué le pasa a la cari? Sí, hay que protegerse los ojos, hay que cuidarnos tanto al paciente como al operario. Tiene que ponerse unas gafas porque el láser sabemos que es una luz muy fuerte, muy intensa, que nos va a hacer daño a la retina. ¿Cuánto tiempo dura este tratamiento? O sea, cuando la paciente primero llega, ¿cuánto tiempo dura y en cuánto tiempo ya podemos ver resultados? Ya, depende de la zona. Si vamos a tratar una zona pequeña, unos 15 minutos. Si vamos a tratar una zona grande, como unas piernas que son completas, nos dura una hora. Y de aquí llamamos a los 30 días a este paciente para realizarse la siguiente sesión. En la quinta, sexta sesión, lo que hacemos es ir alargando. Donde no hay crecimiento, yo no aplico láser, yo no estimulo y espero hasta 40, 45 días para volver a hacer la sesión. O sea, lo que se tendría que esperar es que haya un crecimiento total de todos los bellitos para volver a hacer la sesión. Que ese es el tiempo que se da para llegar a ese crecimiento. Tú sabes que esa parte hormonal hace que ese tiempo nos lleve para que crezca todo, rasuramos otra vez y aplicamos láser. Paulatinamente, como te contaba, son 10 sesiones. Hay que hacernos 10 sesiones y que lo que hay que hacer después a mantenimiento. El mantenimiento puede ser una vez al año, cada seis meses, va a depender mucho de qué cantidad tiene esta persona a los bellitos. Pero el 90 al 95% del bello se va. Eso es garantizado. ¡Wow! Esto es espectacular. Muchísimas gracias, mi querida Dianita. ¿A qué mujer? A muchos hombres también les molesta los bellos. Pueden realizarse hombres y mujeres y decirle adiós a esos bellos tan molestos. Muchísimas gracias. Vamos a dar regalos porque Dianita siempre nos trae regalos. Sí, regalemos tres sesiones de axilas. Ah, tres sesiones de axilas, ya sabe. Entonces, ustedes tienen que escribir hashtag... Yo disfruto, siempre digo divertirse. Yo disfruto con Maña Nero si quiere llevarse estas tres sesiones en las axilas. Dianita, muchísimas gracias. A ustedes, gracias por la invitación. Ahora estamos con Paul, ¿verdad? Paul, bienvenido. Bienvenido, piquito de Paul. La cocina del gordito, lamentablemente él no está, pero yo sé que tú eres todo un experto en esto de la cocina. Así que, ¿qué nos traes del día de hoy y cómo vamos a empezar esa preparación? Está bien, muchas gracias de invitación. Estamos de acá para prepararles unas deliciosas hamburguesas y unas galitas al estilo americano. Qué rico, con papitas, obviamente, ¿no? Con papitas fritas, por supuesto. Ya, Paul, entonces, empecemos, tú me dices, si por las hamburguesas o empezamos por las galitas y cuáles son los ingredientes que tienen que tener en casita para poderlo hacer, obviamente, al estilo de Paul, de T-Spot. De T-Spot. 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 Ok. Listo. Vamos a preparar una hamburguesa, ¿eh? Las hamburguesas americanas que nosotros preparamos en diferente tipo de... Hay una variedad, al menos unas diez tipos o doce tipos de hamburguesa. Ok. La que nos caracteriza el Western Bacon, es una hamburguesa a base de salsa barbecue, con pan fresco, salsa barbecue. Mis compañeros ya están escuchando y se les hace agua la boca. Carne, carne. Esa es la que vamos a preparar hoy. Esa es la que vamos a preparar, sí. Perfecto. Obviamente, no dando tus secretos, pero sí dinos más o menos qué es lo que contiene esta hamburguesa para que en casita tal vez la puedan hacer también. Por supuesto, lo fundamental es pan fresco, carne molida de buena calidad, cebolla, aros de cebolla, salsa barbecue, queso y tocino. Perfecto, ese tocino. Ok. Yo, como te voy a estar ayudando un poco. No quiero meter mucho en la mano porque no quiero dañarte, obviamente, estas deliciosas hamburguesas, pero lo que me llama la atención es como largo y delgadita. Así la hacen ustedes. Exactamente, sí. Sí, más o menos cada hamburguesa tiene unos 100 gramos de carne molida. Perfecto. Le haces una bolita y le aplastas de tal forma que quede como un platillo, ¿no? Ok. Y se empieza a preparar en la plancha. Ok, ¿cuánto tiempo sé que se puede quedar ahí cuando le doy la vuelta? Es nada más de una... No, alrededor de unos 3, 4 minutos es lo que demora la cocción de la carne sobre la plancha, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, 3, 4 minutitos nada más. Mientras tanto, nosotros aquí vamos calentando con Paul, le vamos dando la vuelta, regresamos, les seguimos contando cómo siguen estas delicias, pero mientras tanto, nosotros nos vamos con la Cari y ya regresamos contigo para una que cocina. Perfecto, listo, muchas gracias. Querida Cari, vamos contigo. Gracias, flaquitas, hoy empieza a oler delicioso, Dios mío, mi dieta. No, es que aquí es muy difícil hacer dieta porque siempre la comida es espectacular. Así que más adelante nosotros vamos a ver qué tal quedan esas deliciosas hamburguesas. Y ahora, momento de recomendaciones. Por supuesto, aquí en Mañaneros, dolor muscular. Voltaren Emulgel alivia el dolor, reduce la inflamación y acelera el proceso de recuperación. Voltaren Emulgel, la alegría de moverse, manténgase fuera del alcance de los niños. Y si los síntomas persisten, consulte con su médico. Ya sabe, después de buenas recomendaciones, llegó el momento de bailar porque Querubín se encuentra bien acompañado. Buenas recomendaciones y buena música porque ya está compartiendo con nosotros mi querida Patti Ray. Bienvenida. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Y bueno, ofreciéndole a todo el público ecuatoriano y en el mundo entero, hoy estamos haciendo el lanzamiento oficial de la nueva cumbia para este 2017. Se llama Fiesta. ¿Estás enamorado tú? Fiesta, yo sí estoy enamorado. ¿Pas qué le hiciste de la vida y todo? ¿Algún día encontrarás la vida? ¿Cómo que la vida? Cuando encuentras tu media naranja le dices, tu amor es como una fiesta. Yo me encuentro en media naranja porque soy un limón salvaje yo. Pero estoy seguro. Pero ya llegará también mi limón. Pero ya llegará y aunque no encuentres todavía tu media naranja, estoy segura que esta canción te va a encantar. Es un cumbietón que espero que le guste a todo el país y hoy el estreno oficial del tema Fiesta. ¿Qué mañaneros no podía faltar mi querida Patti Ray? Qué bueno que nos elija a nosotros, ya sabe que esta es su casa y esta es la pista cuando quiera cantar, bailar, para visitarnos. María está bienvenida con nosotros a mañaneros. Y contarles bueno que hemos hecho ya el video karaoke mientras estamos realizando el clip que va a salir a finales de este mes. Así que toda la gente romántica, todos nuestros seguidores en Europa, en Estados Unidos, en todas las redes sociales, ya sabe que me encuentra como Patti Ray, la bomba sexy del Ecuador. Y hoy con este cumbietón que se titula Fiesta en estreno para el Ecuador y el mundo. Oiga, yo ya quiero que empiece esta fiesta aquí en Mañaneros y no esperámoslo, mi querida Patti, la pista es toda suya. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 Quiero luchar por ti, aunque se opongan tus padres, quiero jugarme la toda y volar hasta el fin. ¡Aplausos! 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 Ent основa una fiesta, conmigo toda es una fiesta, y no se basa que amanezca. ¡Aplausos! Fiesta, 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 fiesta fiesta, fiesta... conmigo todo es una fiesta, y no se basa que amanezca... Quiero luchar por ti, aunque se opongan tus padres, quiero jugarme la todas y volar hasta el fin. Quiero luchar por ti, aunque te opongan tus padres Quiero jugármela toda, y volármela por ti Aunque los hechos, jamás tendrán precio Estar con París, DJ Rezo otra vez DJ Karma ¿Sabes? Party Ray, sonando diferente 2-0-0-7 Pues suena ¡Fiesta, fiesta, fiesta! Nosotros siempre estamos de fiesta, y hoy jueves, obviamente que ya estamos casi que acabando la semana Esta fiesta se pone bastante buena, pero bueno, a continuación vamos a mandar una nota Aguántale, ¿ya vamos al martígono? Sí Está bien, ya, venga para acá, amigo, ven acá Venga, Sol Porque vamos a hablar de labios sexys Pero no, Martín, ¿por qué así? ¿Por qué? O sea, seguramente si alguien, o sea, tenías un prospecto, algo, te vio en este momento y salió corriendo ¿Qué te vio? Lloró Por favor, por favor, no hagas eso Los labios, los labios sí son naturales Cuando hablamos de celebridades con los labios más hermosos, se nos vienen un montón de famosas a la mente Hoy vamos a conocer el top 10 de los labios más sexys Por favor, no se enojen si su celebridad favorita no está en la lista, es apenas un número de 10 y la competencia es feroz Puesto número 10 Esta belleza mexicana es una de las mujeres con los labios más sexys que se ha visto Y sin lugar a dudas, merece estar en esta lista Puesto número 8 Hija del famoso rockero Steve Tyler de Aerosmith Esta actriz estadounidense nació en Estados Unidos y posee unos labios envidiables, ¿no lo creen? Puesto número 7 Anne Hathaway Una hermosa actriz y una de las que más hermosos labios tiene Estuvo nominada al Oscar a Mejor Actriz por su papel en la boda de Rachel Puesto número 6 Keira Knightley Se trata de una cruz británica con unos labios tan hermosos como para merecerse un espacio en esta lista Aunque su extrema delgadez ha provocado muchas notas sobre su salud Aún así, sus labios siempre evocan mucha belleza Puesto número 5 Monica Bellucci Nació el 30 de septiembre de 1964 en Italia Modelo y actriz Posee unos labios sexys en Hollywood Su papel más recordado es el de María Magdalena en La Pasión de Cristo Puesto número 4 Jessica Alba Otra actriz de Hollywood de ascendencia latina Esta vez de origen mexicano Esta actriz posee una enorme belleza y unos labios que denotan sensualidad por donde se le mire Puesto número 3 Scarlett Johansson Esta hermosa modelo y actriz con unos labios espectaculares Por supuesto siempre los cubre con un labio rojo encendido que los hace ver bellos y finos Puesto número 2 Megan Fox Desde corta edad fue modelo para revistas presigiosas y ha aparecido en películas como Transformers Es considerada sex symbol y precisamente una de sus características principales son sus gruesos y hermosos labios Los caballeros definitivamente la adoran Puesto número 1 Angelina Jolie Esta hermosa mujer nació en Los Ángeles, California El 4 de junio de 1975 Posee los labios más increíblemente hermosos de todo Hollywood Aspecto que la caracteriza en todo el mundo Además de su inigualable belleza Pero, ¿cuál es tu opinión? Para mañaneros, Raiza Prado Angelina Jolie Angelina Jolie Era obvio Angelina Jolie Sí, iba a ganar el puesto número 1 Inspiran, dale un beso Igual a mí me pasa lo mismo que me pasa con Angelina Jolie Que me inspira darle un beso Aunque sé que no lo voy a dar nunca en mi vida Con Scarlett Johansson también Me encanta esa boca La de Lee Taylor ¿Cómo se llama Lee? Lee Taylor Sí, también Ana Hathaway también Con esa boca de larga Muy linda No, sí, estuvo bien En realidad estuvo bien hecho el top Bocas bastante sexys de estas féminas Así es Sensuales Creo que la única por ahí Como sí habíamos dicho Lo dijiste tú, Mikari La Megan Fox, ¿no? Que tal vez es un poquito inyectadito Pero las demás bastante naturales Ahí estaban esas bocas sensualonas Ya les voy a mostrar, flaquita Voy a buscar en internet Megan Fox antes Y Megan Fox después Para que puedan ver Porque antes era preciosa A mí me parecía divina Y con todas las cirugías que ya se hizo Chao Igual no se le niega un besito A usted no le niegas un beso a nadie Si no tienes a nadie Ni te pelaría a ti Ni te pela Muy bien Ni me pela Flaquita Ya huele delicioso Así es Nos quedamos por aquí en cocina Y ya Paul Está poniendo las papitas Pero también ya puso usted Mi querido Paul Las galitas A ver Así es Dígame, ¿qué es lo que hice? ¿Cuál es el secreto de las galitas? Porque son empanizadas estas o? Sí Con harina, ¿no? Es decir, se les empaniza con harina Primero se las marina con un poquito de ajo Pimienta, salsita Se las deja unas dos doritas Para que el ala coja dentro de su cuerpo Digamos El poder del condimento El sabor El sabor, exactamente Y luego se les marina con un poquito de harina Se las pone pues a cocción, ¿no? En aceite Ese es el secreto entonces Se ponen con harina Nada más un poquito de ajo Estas mujeres viven día de un cuento de hadas Donde afortunadamente son las protagonistas Conozcamos que tienen en común Kate Millecton y Leticia Ortiz Catalina, duquesa de Cambridge Es la esposa del príncipe Guillermo Duque de Cambridge Quien es el segundo en línea de sucesión a los tronos De los 16 reinos de la mancomunidad Y si se convirtiese en rey Catalina se convertiría en reina consorte Antes de su matrimonio Era conocida popularmente como Kate Millecton Esto lo tienen en común con Leticia Ortiz Quien antes de casarse el 22 de mayo de 2004 Ejerció de periodista y trabajó en varios periódicos Y cadenas de televisión en Madrid Leticia es la reina consorte de España Por su matrimonio con el rey Felipe VI Su primogénita Leonor Princesa de Asturias Es la primera en la línea de sucesión al trono Seguida por su segundo genita Sofía Infanta de España El príncipe Guillermo y Catalina Se comprometieron en octubre de 2010 En Kenia Durante una estancia de 10 días En una reserva natural Inicialmente el viaje se realizó Para celebrar la culminación del entrenamiento Del príncipe como piloto de helicóptero De búsqueda y rescate Y así el 16 de noviembre de 2010 Clarenhaus anunció el compromiso De la pareja La boda se celebró el 29 de abril de 2011 Y fue día de fiesta nacional en el Reino Unido Desde el día de la boda Ambos residen en la casa oficial de los duques de Cambridge En Londres El palacio de Kensington Esto también lo tienen común con Leticia Pues la casa de su majestad El rey de España Anunció el 1 de noviembre de 2003 El compromiso matrimonial de la periodista Con el príncipe Felipe de Bourbon Tal anuncio fue una auténtica sorpresa Para la opinión pública Y los medios de comunicación Ya que se desconocía Que hubiese cualquier tipo de relación Entre ambos La petición de manos se produjo El 6 de noviembre de 2003 Y la boda de estado se celebró El 22 de mayo de 2004 En la Catedral de la Almurena En Madrid En ese momento Leticia Ortiz Roca Solano Se convirtió nada más y nada menos De acuerdo al Real Decreto Sobre títulos y dominaciones de la corona En Princesa de Asturias Algo que tienen además en común Son las diversas actividades Que cumplen por el título que representan Catalina fue formalmente presentada A la vida pública El 24 de febrero de 2011 Dos meses antes de la celebración De su boda Cuando se hizo el bautizo De un barco salvavidas En Norte de Gales El 16 de febrero Claren House Anunció que la primera visita oficial De la pareja como marido y mujer Era Canadá en julio de 2011 La duquesa de Cambridge Hasta ese momento Nunca había estado de forma oficial O privada En los Estados Unidos Leticia por su parte Se unió a las funciones de su esposo Y viajó extensamente por España En representación del rey Juan Carlos Participando en numerosos actos oficiales El 2 de junio de 2014 El presidente del gobierno Mariano Rajoy Anunció la abdicación del rey Juan Carlos I En su hijo El príncipe Felipe Por lo que Leticia Ortiz Se convirtió en reina de España El 19 de junio de 2014 Día en que Felipe VI Fue proclamado rey Inteligencia Solidaridad Porta, elegancia y belleza Es lo que ellas derrochan En todo su andar Para Mañaneros Raiza Prado Ahí estábamos viendo Pero para mí lo que Más tienen en común Y lo que les hace También bastante populares Y muy queridas Es que de cierta forma Ellas lo hicieron tangible Lo hicieron vivible Lo hicieron real Ese sueño de Disney De que la plebeya De una chica Y todos se conocen Con el rey Y se pueden casar Como una periodista Común y corriente Que de repente Traje a la televisión Y de repente Se enamora de un príncipe Igual que pasa Pues ahí con Con la duquesa de Cambridge Igual una chica normal Pudiente Igual todo Pues se enamora De un príncipe Y llevan esos cuentos De Disney A la realidad Eso que tú dices Es verdad querubín Porque siempre se pensaba Que era como entre ellos En ese círculo Y que de ahí No se podía salir Pero en este caso Nosotros vemos En estos casos Nosotros vemos Que definitivamente No fue así Era una coincidencia No sé si fue coincidencia No sé si fue coincidencia Fue planeado Pero ahí Pero tú con quién No sé si fue coincidencia En todo caso En todo caso más mérito ¿Me entiendes? De Kate Middleton No O sea De Leticia De Leticia Porque llegó Pero lo que me refiero Es que si Kate Middleton Nació pues en esa cuna Y acostumbrada con A tanto dinero A tantos lujos Que sea así de sencilla Eso es algo también De aplaudir Sí, bueno La imagen también va cambiando Porque la una ya es reina La otra pues está todavía ahí Posulando En camino Entonces la otra Tiene el más elegante Hay diferencia de edades Querubín también Hay que respetar eso Pero bueno Lo importante es que uno Puede llegar a alcanzar Ese sueño Como tú Plaquita Llegarás a conseguir Ese sueño De ser una chef Sí, no, tampoco Voy a ser una reina Voy a ser una primera dama La placa dijo Común y corriente La placa es todo menos común Y corriente tampoco Quítenme esos dos de aquí Por favor Y déjenme en mi segmento Gozando en este jueves De la cocina del gordo Muy bien, Paul Vamos a terminar entonces La hamburguesa Yo ya te ayudé Te puse un poquito De la taza de Party Cube Le pusimos el pan A cocinarle Muy bien Y ahora sí Ahí está la carne ¿Qué más falta? ¿Otra? Sí, le colocamos la otra carne Porque creamos que iba a ser Una western bacon doble ¿Cierto? Doble, ok, perfecto Y le ponemos el tocino Doble tocino ¡Qué rico! Para mí hamburguesa sin tocino No es hamburguesa Doble tocino Y los aritos de cebolla Que habíamos preparado ¿Estos aritos de cebolla ¿Con qué los alimentaste? Igual Se los pone sobre una base de huevo Para que agarre la panadura Luego se le envuelve en la panadura Se lo saca y se lo pone en el aceite Perfecto, con esto ya concluimos la hamburguesa ¿Cuál es de la panadura? ¿Cuál es de la panadura? Por eso está concluida la hamburguesa ¡Beliza! 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 Y la presentas con papas La plaza, se llama el Birgarden Plaza Que está ubicada en la Giovanni Farina En el sector de San Rafael Es que cordialmente invitados ¿Horarios? Bienvenidos Horarios en la Valenciana es de la tarde A partir de las 5 de la tarde Hasta las 12, 12 de la noche Perfecto Y en Birgarden vamos a estar desde las 12 del día Hasta las 12 de la noche Todos los días De domingo a domingo ¿Todavía no te vas a ir? Porque todavía nos faltan las dalitas ¿Pero me das tanto? A ver Yo creo que me cuente antes ¿Qué es esta salsa? Que le veo como con jajonjolí Es una salsa teriyaki Sí la debes haber probado A base de soya con jajonjolí Es muy rica A ver, denle por favor la prueba A ver, pruebe, pruebe Ya es jueves, no pasa nada Mañana viernes usted suda todo en el gimnasio No puede ni hablar Rica Deli, deli, deli Muy bien A ver, mi querido Martín Solo la expresión se le ve Se le ve excelente Delicioso Oye, se le ve delicioso ¿Qué le parece si nos vamos a un corte, chicos? Y al volver tenemos algo súper chévere Pueden seguir, por favor, probando la hamburguesa A ver, mi querida flaquita Solo la expresión Mire, ahí está Y también, Cari, Cari, por favor Rompa la vienda, Cari Rompa la dieta Pero a ver, si rompo la dieta Yo le pongo más alta Porque es que así no Yo tengo que ponerle un poquito A ver, si la rompe, la rompe bien Dice, a ver Claro, yo si la rompo, la rompo bien O bien o nada Mientras la Cari prueba Si la rompe, la hace bien Vamos a ver, Cari Ahí voy, señores Prueba, prueba, prueba Muy buena hamburguesa Una hora siquiera de gimnasio Me pongo 20 sobre 20 Ah, espectacular Otro morpito Delicioso, Paul Quedó delicioso Bueno, chicos, nos vamos un corte Y al volver tenemos todavía más talento Aquí en el escenario de Mañaneros Y en esta mañana La estamos pasando sensacional Un corte Ya venimos con más Sigan con la hamburguesita Sigan, sigan, ya venimos El agua oxigenada es el único agente germicida Compuesto solo de agua y oxígeno Al igual que la capa de ozono Mata los organismos patógenos por oxidación Es considerada como la más segura De todos los desinfectantes naturales Y eficaces del mundo Pero además de eso Tiene unos beneficios Que no te podrás imaginar Y que yo te los cuento En este momento Blanquea la ropa Para conseguir blanquear tus prendas Debes añadir una taza de agua oxigenada En ropa blanca Es ideal para deshacerse De las manchas más difíciles Baño rejuvenecedor y desintoxicante Agrega un poquito de agua oxigenada A la tina con agua tibia Introducete por lo menos media hora Vas a ver que te sientes muy cómoda y relajada Hongos en los pies Aquí está la solución Para curarlos Simplemente rocía una mezcla De 50-50 de agua oxigenada Y agua en ellos Especialmente en los dedos del pie Todas las noches haz esto Y deja secar Para limpiar las duchas Añadir dos tapones de peróxido de hidrógeno Al 3% en agua destilada caliente Una o dos veces por semana Para eliminar las infecciones por hongos Incluso las crónicas Enjuague bucal Y cuidado de los dientes Puedes preparar un enjuague bucal diariamente Solo deberás mantenerlo en la boca Por unos minutos Y luego escupir De esta manera vas a evitar Las aftas dolorosas Y tus dientes serán más blancos Dolor de muelas El agua oxigenada No es un analgésico Sin embargo Como un agente antiviral Antibacteriano Y antihongos Es eficaz en el tratamiento Del patógeno Que está causando la infección Y por último También es aliado De nuestra belleza Porque ayuda a dar brillo Al cabello Sí El agua oxigenada Es un agente blanqueador Y se utiliza Para aclarar el cabello Solo debes diluir Agua oxigenada Al tres por ciento Con agua Mitad Mitad Y rocía la solución En tu cabello mojado Después de una ducha Y peinalo naturalmente Después de un par de semanas Verás maravillosos resultados Para mañaneros Alejandra Vélez Ahí está El agua oxigenada Tiene varios beneficios Por lo general Pensamos que el agua oxigenada Solamente sirve Para desinfectar heridas Pero aquí la velita Nos trajo varias opciones Que usted puede utilizar El agua oxigenada Mira Para limpiar Y para limpiar Bien Porque el baño Necesita una limpieza Así más De vez en cuando No tiene que ser Una limpiada A conciencia Por poco Una vez ¿Cada cuánto? Yo una vez cada mes No seas cochino No mentira Yo también uso La agua oxigenada Ahorita que estuve Enfermito Con la garganta Sobre todo ¿Qué hiciste? Cuéntame Estras mañaneras Yo lo que hacía Era gargar Con la agua oxigenada Por eso pues Limpiaba también Todos los virus y bacterias Que tenía la garganta La flema y todo Y me ayudaba bastantísimo El sabor es un poco Dos que tres nomás Pero ayuda bastante A que todas esas bacterias Desaparezcan Si sabe como huele Definitivamente queridín Si va a ser desagradable Pero bueno Esperamos que haya tomado nota De todos esos cipitos Para los que sirve El agua oxigenada Ahora si mi flaquita bella Está lista Porque el día de hoy Tenemos Deliciosos dulces Vamos con la oxigenada Disculpa Ya no estoy oxigenada Tal vez antes Ahora soy natural Vas a ver Martín Terrible Quítemelo de mi vista Por favor Me quedo con mi querida Jimenita ¿Cómo está Jimena? ¿Qué tal? Encantada de estar aquí Con usted Porque nos va a enseñar Obviamente como siempre Manualidades ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Hoy vamos a hacer unas manualidades comestibles Que son unos peluches Que pueden servir para cualquier ocasión Así que los materiales que voy a utilizar En este caso Primero chocolate Tengo coco deshidratado Tengo una galleta Que previamente le he bañado ya Un poquito más de arriba Ponga el experimento Eso Le he bañado ya Con chocolate Y le he cubierto con el coco Que vamos a tener Muy bien Tenemos también Todo lo que es comestible En este caso Marshmellos Que están también cubiertos Y un marshmallow Que está también tinturado Con chocolate Del color que tengo acá Perfecto Ahora ¿Cómo hacemos Ustedes la bañada? Porque seguramente Todos ustedes Se preguntan lo mismo en casa Ahí tenemos la manzana Exacto Tenemos pinchada la manzana A la cual le vamos a rodar Ahí está Todo el chocolate Mi Jimenita Por ahí Le hace un baño maría al chocolate O le ponemos nada más en el micro En el micro Unos minutos ¿Cuánto tiempo? Para que no se me queme Exacto El chocolate primero Va a un minuto Al microondas Y hay que revolver Luego hay que regresarle 15 segundos En 15 segundos Hasta que esté Completamente derretido Muy bien Así que ya escucharon Ahí mis queridas mañaneras También lo pueden hacer Con chocolate Obviamente oscuro Ahora lo estamos haciendo Con chocolate blanco Y de ahí sí Antes de que se seque Le retiramos un poquito Le envolvemos En el coco Que tenemos aquí Y le envolvemos en el coco Que belleza Veo que tenemos Un coco amarillo también ¿Cómo logramos eso? Eso es Vamos a hidratar En un agua que está hirviendo Con colorante El coco Y ahí le vamos a revolver Hasta que coja todo el color Perfecto El color que nosotros Escojamos De acuerdo a la figura Que queremos Perfecto Quimenita Ya está bien puesto Listo el coco Así sea una manzana O sea una galleta O un marshmallow Eso es Y seguimos Le quitamos el palito Esta ocasión Le quitamos el palo Porque él La galleta ya tiene Para insertarle Vamos entonces Ok Y entonces Tenemos el palito De la galleta Exactamente Le introducimos En la manzana Ok Eso es Quitamos un poquito Ahí para que ¿Qué vamos a hacer? A ver Estoy buscando Esto que está aquí Tengo unos palillos Con los cuales Voy a poderles Hacer los brazos Adherir los brazos Voy a quitar esto acá Para que podamos Eso Voy a poner un poco Igual Todo se pega con chocolate También Que lindo Y se pega con chocolate Y se mete obviamente En los palillos Ya para que me ayude A sostener Un momento Ahí sí Perfecto Voy con nosotros Seguimos con nosotros Más melos Ubiquemos que aquí Lo que está haciendo Es este osito de acá Es de eso Sí Entonces dos más melos Para las manos Dos para los pies También pusimos ahí Palillos O nada más despegamos Podría también Poner un palillo Pero mientras Elaboro lo demás Entonces se seca Y he hecho Perfecto Las morejitas Tengo las orejas Son los más melos Partidos de todos Eso es Son más melos también Qué hábil Qué es mi venito Parece tan fácil Y verdad Cuando viene a hacerlo Es una maravilla Cuando lo intento en casa Es medio desastroso Es sencillo Ok Ahí está entonces Vamos entonces Un poquito de También en esto Que va a ser la trompita Vamos también La trompa es una galleta ¿Verdad? También es un más melo Sí Que está cubierto con chocolate Más melo Cubierto con chocolate Es para el osito Ahí podemos ya observar El osito Es la trompita Que tiene que pegarse Tal vez hay que ponerle Un poco más caliente El chocolate No está bien Está bien Solo que tengo que Un momento esperar ahí Sí para que se quede Sostenga Exacto Usted tiene que tener paciencia En estas cosas Como dice mi neguita Así se despega Vuelve a intentarlo Por favor Ahí estamos Ya cuando esté Completamente seco Entonces voy a ponerles A ubicarles Todos los detalles Que quiera Que será un nariz Puedo utilizar de una pastilla De dulce Como lo hicimos acá Sí Como lo hicimos acá Y ponerle dos puntitos De chocolate negro También que sean los ojos Perfecto Estos serían los detalles Entonces Jimena Nada más como pueden ver Aquí el osito Ya está terminado Nos faltaría esperar A que se seque Y listo Tenemos un regalo Espectacular Muy bien Jimena Muchísimas gracias Por haber estado aquí Mañaneros con nosotros Siempre nos traes novedades Me gusta mucho Muchas gracias Siempre para Permitir que las damas de casa Puedan emprender un negocio En su casa Eso Muy importante Muy bien Ahora sí Martín Vamos contigo Mi flaquita Yo tengo muy buenas recomendaciones Para ustedes Allá en casita Dolor muscular Voltaren en mujer Alivia el dolor Reduce la inflamación Y acelera el proceso De reacción Voltaren en mujer La alegría Perse Manténgase fuera del alcance De los niños Y si los síntomas persisten Consulte a su médico Pero déjame decirle Que voltaré Es lo máximo Sí o no mi querida Kari Ahora tenemos Una buena compañía Aquí en Mañaneros Así es Kero estamos muy bien Acompañados Estoy con Jare Micaela ¿Cómo estás? Jare Bienvenida Mañaneros ¿Cómo estás? Bueno muy gustosa de estar aquí En este prestigioso canal Y agradecer por abrirme las puertas Muchas gracias Nosotros siempre abrimos las puertas Al talento nacional Cuéntanos ¿Qué nos vas a cantar el día de hoy? Bueno El día de hoy He venido a promocionar Mis temas El primero que se llama Que pena Que es de la pluma Del maestro Guido Narváez Un maestro canchenza Y yo con mucho cariño Para toda la gente Del Ecuador ¿Tú de dónde eres? Del Cantón Mejía Ah muy bien Una representante Del Cantón Mejía Entonces es momento De que Jare cante Para nosotros El escenario es todo tuyo Bienvenida Gracias Que pena me da mirarte Que pena saber de ti Después de tanto cariño Que todo llegó a su fin Tú mismo tienes la culpa Te burlaste de mi amor Ahora arrepentido Buscando estar mi beso Ahora arrepentido Buscando estar mi beso Que pena Que pena Que pena Me da de ti Ahora Tú lloras Tú lloras En cambio Yo soy feliz Qué pena Qué pena Qué pena Me da de ti Ahora Tú lloras En cambio Yo soy feliz Ven a mirarte Qué pena Qué pena Qué pena Saber de ti Después de tanto cariño Y eso no llegó a su fin Tú mismo tienes la culpa Que burlaste de mi amor Ahora arrepentido Buscando estar mi beso Ahora arrepentido Ahora arrepentido Ahora arrepentido Buscando estar mi beso Qué pena, qué pena, qué pena me da de ti Ahora tú lloras, en cambio yo soy feliz Qué pena, qué pena, qué pena me da de ti Ahora tú lloras, en cambio yo soy feliz Qué pena, qué pena, qué pena me da de ti Ahora tú lloras, en cambio yo soy feliz Qué pena, qué pena, qué pena me da de ti Ahora tú lloras, en cambio yo soy feliz Muy bien, les cuento que el comercio te trae Una batería de cocina con recubrimiento cerámico tipo grafito Puedes usarlos en cocina de inducción a gas o eléctrica Pídelas a tu boxeador todos los miércoles Auspicia Revista Familia Maravillosos, la verdad es que yo ya los tengo Así que tienes que tener los tuyos Ahora sí, estamos listísimos para mandar ese cuadrilátero Oiga, Maelo Ruiz versus Gilberto Santa Rosa Estos dos salseros espectaculares Veamos quién gana en el cuadrilátero Nuestro cuadrilátero se viste de gala para recibir a dos cantantes de salsa En esta esquina, Maelo Ruiz Y en esta otra, Gilberto Santa Rosa Arranquemos Round número uno Maelo Ruiz está sin la ciudad de Nueva York Pero la edad de cuatro años se mudó con su familia a Puerto Rico Donde sus padres eran originarios Comenzó la música a la temprana edad Cuando comenzó a cantar en la escuela libre de música de Caguas Gilberto Santa Rosa Debutó a los 24 años como solista y director de orquesta Grabando cuatro discos de larga duración Reafirmándose como una de las promesas Más importantes de la salsa de fin de ciclo Round número dos El mayor éxito de Maelo junto a Pedro Conga Fue No te quites la ropa Que vendió más de 50 mil unidades Ganando la banda su primer récord de oro en Puerto Rico Otras canciones que destacaron fueron Atrévete, Vicio, Quiero volver, Si supieras, Te quiero amor Estos hicieron de Maelo Ruiz un nombre familiar en América Latina Más de este amor que me familia Más de esa luz de tu mirar Razones hay de más para alejarme Pero en verdad me falta voluntad La música y estilo inconfundible de Gilberto lo llevaron hasta Japón País que visitó como embajador musical de Puerto Rico en 1995 En el que logró romper con las barreras idiomáticas Desde entonces el mercado internacional lo reclama Convirtiéndolo en uno de los artistas de género tropical de mayor demanda Round número 3 Canciones como Vivir sin ella Conciencia, Perdóname, Sin Voluntad Son las preferidas del público al escuchar a Gilberto Santa Rosa Y es que en más de una ocasión la hacemos coreado con emoción Maelo ha ganado varios premios en su larga trayectoria Giras internacionales y el reconocimiento de todo su público Y es que si hablamos de canciones Su tema Éxito te va a doler no puede dejar de ser mencionado Aunque Maelo comenzó su carrera profesional Convirtiéndose en la primera voz de Pedro Kong Y su orquesta internacional El ganador de este knockout Se lo lleva Gilberto Santa Rosa Quien es apodado el Caballero de la Salsa Y su carrera ha cosechado grandes éxitos del fundir El género clásico y tropical Para mañaneros, Raiza Prado Ah, ya tienes ganador Para mí hay ganador A mí me encanta, yo adoro Gilberto Santa Rosa A ver, ¿cuál es la canción de Gilberto Santa Rosa que más te gusta? Te va a doler Ay, aparte de te va a doler Porque esa ya la escuchaste La de la que habla de los números uno Esa es la que menos me gusta A mí es la que me gusta Pero no sé cómo se llama Pero esa me gusta El que no tiene idea de la salsa No sabe, ni siquiera sabe bailar Mira, mira, ahí va Al de tiempo total A ver, ven querubín A rítmico A ver Es, es, uy, no querubín Espérenme, no vaya tan rápido, Kari Te das un paseo, yañito Déjalo más No sirve, no sirve para bailar salsa el querubín Pero en todo caso De esas altas sí conozco yo De las altas de comer Esa es la que te gusta Para mí bastante difícil Porque yo creo que los dos tienen canciones muy buenas Que han marcado Mi vida Mis noches de baile Me gustan mucho los dos No hay nada mejor que estar un chuchaji comiendo ceviche Escuchando salsa Exacto, bien Son los monstruos de la salsa Yo les pongo un empate los dos Espectaculares Muy bien chicos, ahora sí Los invito a que vengan acá a la cocina Porque estamos listos Ahí vamos Para terminar el plato de las dalitas Ahora sí, Paul ¿Qué es lo que hicimos con las dalitas? De acuerdo Las dalitas Claro Luego que las marinas Las condimentas bien Las tengas un par de horitas Siempre cuando estén frescas Nuestros productos siempre frescos Por favor Se las vuelve en harina Se las empaniza Se las mete a freír Se las freye aproximadamente unos 8 o 10 minutos Y luego se le gustan las diferentes salsas Con las que trabajamos Barbecue, barbecue picante, teriyaki Asian sink Barbecue honey mustard Ahí lo que escojas, los sabores Una serie de sabores Perfecto Ahorita usamos la de teriyaki Ahorita usamos la salsa teriyaki ¿Eso cuando están calientes, cuando están frías ¿Hay alguna diferencia? ¿Cuándo tenemos que ponerle la salsa? No, no, tienen que estar a las dalas calientes Exactamente Es que yo pensé que te puedes quemar Entonces dije, tal vez la salsa Le pones una salsa más fría Y luego le vuelves a meter en el microondas Pero mira, una pregunta Si le metes ya en el microondas Después ya se quita como lo suficiente o no Sí, tal cual Ya no es lo mismo Una ala fresca Por eso todos nuestros productos son frescos del mercado Es verdad Como dicen, de la mata a la olla Muy bien Por eso son tan deliciosos Vean la salsa, es bien negrita, ¿no? No crean que no están quemadas Es la salsa No, no, sí, claro Ahí está No es que se quemaron las dalitas Exacto Esas son las salsas Las alas de salsa teriyaki Tenemos la salsa teriyaki Tenemos una serie de variedades En salsas Diferentes tipos de alas Hasta hamburguesas Yo amo las alas Hablen, por favor Bueno, la flaquita está ¿Qué tal? De gustando de estas deliciosas alas Teriyaki, ¿qué sabor tienen en las dalitas? En las dalitas tenemos Barbecue Barbecue picante Barbecue con y mustard Bien Tenemos teriyaki Las más apetecidas por el público Barbecue Asian sink Este, teriyaki también Para que nos guste el picante ¿Qué tal es el picante ahí en T-Spot? Espectacular Tenemos para picante Alas de salsa Texas Búfalo Spicy garlic Todo tipo de salsas T-Spot Hamburguesas y alitas Las mejores alitas de Quito Mejores En el Valle de los Chidos Muy rico, Paul Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente Repítanos donde te podemos encontrar T-Spot Tanto hamburgueso Hamburguesa como las dalitas Así es, T-Spot Está ubicado en la Plaza Gastronómica La Valenciana Los Ruiseñores Y Río Curaray En San Rafael Y próximamente En el Big Garden Plaza Giovanni Farina Y Avenida Hidaló Los esperamos ¡Perfecto! ¡Qué rico se ve eso bien, mi hijita! Chúpate hasta el último huequito Porque está ¡Delicioso! ¡Ay, mi querida Kari! Nos va a contar algo ahorita Cuéntale, cuéntale ese grito Que es lo que va a decir Porque a mí Yo no me atrevo a decirlo Yo no me atrevo a decirles que digan a la Kari No, creo que se fue mi impuntador Lo juro, no escucho ¡Ah, bueno! Una nota, negrita Ya, vamos a ver una nota de Cosas que los que dicen ser machuchines No se atreven a decir Existen algunos secretitos, actos o situaciones que los caballeros quisieran que se hagan realidad Pero no se atreven a decir Presta atención, mi mañanera Porque te voy a contar lo que ellos siempre guardan en silencio Pero quisieran que esté en su realidad Ellos anhelan que su chica, dama o compañera tome la iniciativa Es un líder nato Pero eso no quiere decir que no le guste que lleves la iniciativa Atrévete a sorprenderlo y saca el lado más sensual de tu pareja Eso le encantará ¿Qué lo admires? ¿Lo halagas? Eso le gusta ¿Le dices lo bueno que es? No dejes de recordárselo ¿Lo miras con ojos de admiración? Eso le fascina A un chico le gusta mucho notar que su novia está loca por él Por sus talentos y por sus proezas Dentro o fuera de la cama Tu simple presencia No es dependiente a ti Pero le gusta sentirte cerca Más aún Que pases una noche pegadita a él en el sofá Para ver un partido o una película O sencillamente jugando en la computadora Sentirse querido Precisamente por sus dudas Nada da por sentado tu amor Aunque a veces te haga creer lo contrario Necesita tus gracias Tus palabras dulces Tus sonrisas cómplices También le gusta que manifiestes tu alegría Por ver cómo se ocupa de ti Y te ayuda en cosas que podrían pasar desapercibidas Hacerte reír Soltar una carcajada espontánea por algo que dijo es un enorme aliciente para él Se siente orgulloso de sí mismo y feliz De hecho le encanta reír contigo Una mujer independiente Si estás demasiado pendiente de él o no tienes intereses propios Puede que tu chico te encuentre un poco aburrida Le gusta que su pareja tenga sus propios proyectos y que sepa desenvolverse en la vida Sentirse deseado por ti y por otras también de vez en cuando De hecho le gusta mucho ver que suscite miradas cómplices por parte de otras chicas Le gusta que las mujeres lo admiren Poder demostrar su sensibilidad Quiere poder llorar sin miedo a que te aproveches de su debilidad para manipularlo o darle más problemas A veces puede resultarle difícil mostrar su lado sensible Tanto que en ocasiones le costará dejar caer las lágrimas por miedo a parecer débil Así que dile que eso no está nada mal No cambiar, no, no quiere cambiar A menos que el cambio sea iniciativa suya Si por el contrario eres tú quien lo anima a hacerlo Corres el riesgo de que se ponga a la defensiva Sentirse protector Cuando te protege siente que juega bien su papel y que está en su lugar Así que déjate mimar y que él sea quien te cuide en la relación Si dejas que todas estas cositas no las diga Pero tú sabes que hay que hacerlas realidad Vas a ver como la relación fluye de lo mejor Para Mañaneros, Alejandra Vélez Mis amigos Mañaneros Momento de una recomendación buenísima Ahora encuentra en tu tienda más cercana El jabón Dove a tan solo un dólar El único jabón con un cuarto de crema humectante Para una piel más suave y radiante Tu jabón Dove a tan solo un dólar Conoce más en mujeresdove.com Me encanta Y con esta recomendación continuamos con más de Mañaneros Muy bien Carlos, bienvenido Muchas gracias Sí, ellos y ellas El tema de hoy El tema de hoy es ¿Quiénes son más melosos? Ellos o ellas Es un tema bien interesante que parece superficial Pero vamos a comenzar con los hombres acá Bien preparados el día de hoy Les voy a hacer una pequeña introducción Entendamos que ser meloso Ya en este caso Es ser afectivo por decirlo así Pero excesivamente afectivo Así que le voy a preguntar a los hombres primero ¿Ustedes creen que las mujeres Cuando se ponen melosas Cuando se ponen afectivas ¿Es porque quieren conseguir algo? Pero Carlos Claro que sí Pero claro que sí No te pongan nervioso Porque la Karen se pone furiosa en estos temas Ya, le da miedo Ya, son melosas Son melosas de por sí Pero cuando uno les dice Mi amor, ya me tengo que ir a jugar fútbol Porque me están esperando Les da un ataque, mi amor Y no te vayas bien Y todo Y comienzan ahí Y a uno le hacen difícil más la situación Y como que no, ya me tengo que ir Ay, me vas a dejar sola Y yo que quiero estar contigo Abrazándote, ver películas Y se ponen más cariñones y melosas Porque quieren conseguir eso No quieren que vayamos con los amigos No quieren que salgamos de la casa Y están ahí ¿Y usted qué diría? Comparto totalmente Ya por naturaleza la mujer es celosa Digamos melosa, ¿no? Melosa Cuando quieren conseguir algo Pues lo son Lo son Y ahora, por ejemplo Que veas tus amuguerzas Que veas tus amuguerzas No sabes por qué se acaba de decir Ahora, yo le pregunto a las mujeres ¿Ustedes creen que el hombre en realidad Es meloso por inseguridad? Pero totalmente Sí No veo No veo No veo inseguros Pero al 100, 200% amiga, ¿no? Cuando empiezan a ver que tú te estás viendo O que de repente te estás volviendo un cuerazo así Entonces se empiezan a hacer más melosos Exacto Que bien estás hoy Hoy sí estás espectacular Es espectacular Pero claro Después de que, como dices tú Ya porque uno está cuerazo Y porque uno sale bien Y porque uno va a salir a tomar una margarita Una margarita Una margarita hasta el otro día Exacto O solo una margarita Ya ¿Qué va? ¿Qué va? Hasta el otro día Ahora, yo le pregunto a los hombres ¿Ustedes creen que las mujeres justamente por un tema de ego Son melosas por un tema de posesión De que como que el hombre es un producto ¿Te has sentido un producto de alguna mujer? Es que las mujeres son melosas también cuando están marcando territorio, ¿no? Exactamente Uno le quiere coger la mano y están como que zafa Parece la ex de uno Oiga Martín La voz no quiere Sí, y hay algo que nos comentan en las redes sociales Nos dicen que al principio los hombres dicen que son muy cariñosos y dicen eres muy meloso Y después cuando uno ya deja eso dice me descuidaste Exacto Buen punto Tu chef Bien, me quedamos bien Esa que hay preguntado ahí en las redes Muy bien ¿A usted le han marcado territorio alguna vez? Sí, claro Por sí Estamos perdonando Sí, sí, totalmente de acuerdo Marta guina Ahora, ahora yo Vamos con otro punto Hay que entender ya Que hay varias formas de expresar el amor físico Pero ser meloso es un tema netamente de posesión O sea, es invasión Pero yo le pregunto a ustedes ¿Ustedes creen que los hombres ya son melosos en realidad cuando son celosos? O sea, ustedes creen que los hombres se ponen afectivos netamente Porque tienen celos Yo sí creo Yo también Esto es lo que dicen aquí Están marcando territorio como un perrito y haciendo pipí Es exactamente lo mismo Están repitiendo lo mismo Eso les gusta a los hombres Ellos también marcan territorio Se hacen los locos y se hacen los duros Los que no, no, yo celoso Yo no, para nada Pero mentira, ahí está la melcochería Ya lleva 5, 10, 20 años de casados y les van a estar atados Ahora, hay una voz A la mujer, la voz no quería decir algo Díganos Chicas, ¿a ustedes les gustan los hombres melosos así o normalitos? Así, la verdad Normal, es que ni muy muy ni tan tan, ¿no? Todo en exceso es malo Está bien que haya por ahí un poco de melcochería Pero que también Hay un tema Como la mujer maneja un tema emocional Cuando un hombre es muy meloso La mujer lo deja de creer Porque justamente la mujer necesita por instinto Seguir al hombre No exactamente que el hombre la siga a ella Así que, tanto ser meloso A la mujer se le quita el deseo Yo le hago una pregunta a Martino ¿Usted ha sido víctima ya De que usted ha sido meloso con alguna mujer y la ha dejado? No, no, le voy a decir la verdad La verdad Pero fue el dinero en el corazón Meloso cae en carcoso Cuando ya era como medio meloso y todo Porque yo no soy muy meloso Pero en una época si estaba como medio así Como ternurita y todo Pues sí, creo que le espanté Dijo como que no sé qué se cree Si le gustaba más el maltrato Pero bueno Ay, el maltrato tampoco No, no, tampoco Tampoco en el tercero y todo Pero sí me pasó Y ahí, desde ahí yo aprendí a ser un poco más seco Más seco Y me va bien Me funciona Le funciona tanto que no tiene ni a una Y acaso compañero, yo le pregunto ¿Usted se considera meloso con naturaleza? Yo no, pero de aquí voy a pensar muy bien ¿Eh? Porque acá está Ahora Para conseguirlo Yo le pregunto a las mujeres ¿Ustedes creen que los hombres son melosos solamente porque quieren tener sexo? ¿O es por representar el amor? Obviamente sí le echan un poquito más de sal Obviamente cuando ya se ponen así como calentines ¿Están sentidos acosados? Es que nos toca, nos toca Por lo menos dame unos besitos Algo porque si no de una Es que sí, pues de ahí En el mañanero hay que tener un preámbulo ¿Usted piensa que las mujeres son melosas para hacer sentir culpable al hombre? ¿De aquí tiene incómodo? Las mujeres las hacen sentir culpables por eso Cuando uno se quiere ir con los amigos Se ponen melosas Para decir como que mira Yo tan linda que estoy contigo Y me dejas abandonada y votada Y uno tenés que irse culpar Y así como que Ay, la dejes a la casa y tal Quedubín Yo no sé en realidad Es que en realidad Porque el querubín siempre habla con tanto dolor Yo no sé con qué mujeres estuvo Porque sabes qué, querubín A nosotras también nos gustan los espacios Así que si ustedes quieren pintarse de colores Píntense de colores O la pelotería O la pelotería de una película Sí, chicos Las fechas especiales como cumpleaños Buen detalle Navidad ¿Quieren algo? ¿Quieren algo? ¿Quieren algo? Hay una peliculación por interés Obviamente la mujer es melosa porque quiere conseguir algo Y el hombre es meloso por inseguridad Pero, ya, para llegar a una conclusión con esto Les voy a hacer la última pregunta ¿Ustedes creen que cuando son melosas con un hombre Los hombres se enamoran más o salen corriendo? No A ver, tranquilas No muy melosas tampoco Exacto Pero tampoco muy arisca Y el orca de No, aquí el feminismo y no sé qué No, no Tire a floje